...de argentinidad que tiene la fiesta provincial del caballo en su trigésima primera edición para ir ya cerrando el telón a un año y a una fiesta extraordinaria. Vamos recibiendo a la gente de la comisión, a los que conforman la fiesta, a los que han trabajado por este encuentro. Bienvenida, vamos, a la bandera que traen allí junto a Estandartes. Con el pabellón argentino, quienes capatasean el campo, Roberto Lono con la bandera uruguaya, dos mujeres con una bandera de Entre Ríos y una bandera del jinete, y una bandera también que identifica a este mago de Urdina Rai. Aquí están las tropillas, aquí está la gente de trabajo, ahí están los ángeles de la guerra. Señores, el campo de jineteada presenta a los protagonistas. La patria ya anda a caballo, buenas tardes nuevamente, para cantarle a la gente, falladores, que en fin en mayo, argentino y uruguayo, andan con la inensidad, cantos con la claridad de nuestra patria genuina, la oriental y la argentina, que andan con la igualdad. Y sigue abriendo el fogón, resplandeciente la idea, y la gente la plantea, evocando una emoción. Con el campo y concesión al medio de los uruguayos, y ha convertido sin ensayo, sobre entreguidas templadas, en la última cor... Oscar Ramón Piganoni se autoriza la suelta, porque comenzamos la última jornada que nos deja, la vigésima primera edición de la fiesta provincial del caballo. Se va la emoción del palo número uno. Atención que vamos desatando las ilusiones de la última jornada de la fiesta del caballo. Allí lo echan para adelante, y no puede volver el girente. Con la primera girenteada, el hombre quiso lucirse. Y a veces para rendirse. Hay que buscarlo en el ruedo, y hay que buscarlo en esta fiesta. Provincial del caballo que es Udina Roy, comparte con todo el suelo de Entre Ríos, se bala del palo del medio, aprovecha lo que nos inquieta, Udina. Hoy queremos verte en la categoría de clina, en una tarde que ya comienza a regalarle emociones a los espectadores, que van llegando al encuentro. Sabe Agustín Otero, que ahí lo tiene la clina, quiere volverle a robo, y no puede. Oh viejo Agustín Otero, que contento hermano verte. Y se ha querido la suerte, aceptando el desafío, en tiempos de coventud. Ahí está el palo número 3, la pantera de la marca de Sosa para Alejo Quevedo. Al palo número 1, el soquete de la marca de Chemendis para Manolo Alacín. Gustavo Jacobo vendrá al palo del medio, en el chicharrón de la marca de Leos. Y luego Alejandro Goyen al 3, me voy con Alejo Quevedo. Atención que se va el que baja, del centro de la provincia. Ajustó sus errores Alejo, pero no puede soportar. No importa mi hermano Alejo, para otra vuelta se va. Se va la del palo número 1, atención que sigue el ruedo. Está para medir sus fuerzas, en los 8 segundos que impone la campana de Balcana y su hijo. Donde ahí lo tengo, esperando a Manolo Alacín. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya se le autorizó la suelta, y estamos esperando nada más que corra, el atador para que eche a dar la suerte. El hombre jinete del palo número 1, que se está demorando, y a usted lo estamos esperando. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Se va señores. Manolo Alacín, se va la del palo número 1. Se está inclinando desde abajo el Gustavo Jacobo, para acomodarse en el palo del medio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí estamos, palo número 1. Mientras el hombre se prepara, el sonido es importante. Que salga por los parlantes, y se simbre como tacuara. Que lejos que se escuchara, y es cierto, se escucha bien. Que la mirada, que alba y ven, sabe que estaba pensando. La voz se sale galopeando, y las guitarras también. Sonidista trabaja, aquí de no bondamente. Para que vea la gente, que hay que ajustarse a la huaca. Sin pedir ni dar ventaja, si todos juntos tiramos. Acá en el suelo entrerriano, estas cuchillas y altura. ¿A dónde está la corta, cultura la que nosotros cantamos? Se va Manolo Alacín, ahora sí arrancó la del palo 1. Con Chimichurri, pero me voy con este Gustavo Jacobo. Se va la del palo del medio. Ahí arrancó el del norte entrerriano. Se llama Gustavo Jacobo, el que está en la categoría recta. La gana y el tiempo de jineada. Chimichurri, chicharrona, usted me hablaba. Y en un pence, le dejo el cara. Escuchando cuando el chano... Manolo número 3, hace contrapelo, y está para pedir, otro de los hombres que está para medirse, en esta categoría de clina, ha hecho Alejandro Goyena. Ahí lo tiene trabajando, en la clina señores, como en la banda orientada, en uno de clina, y cola. Bueno, 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 lo ponemos de pie en un aplauso. Creo que va de la peda, el aplauso que pidió. Yo creo que el padre, y el hombre no lo hizo mal, y el cuerpo le acomodaba. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Paisano, Raucho, de aquel suelo, de la suerte, y precisamente va a enganchar el Facu, va a ojo, movió el muñeco, Facu Sánchez, se desenganchó, pero enganchó de vuelta, vuelve a reenganchar el hombre, bueno, aplauso para el hombre. ¡Oh, Raucho Santafecino! ¡Qué orgullo fue el pa' Miguel! ¡Voy a improvisarle a él! ¡Sí, de verdad me imagino! ¡Más sobre todo a Argentina!